Es verdad que hemos oído los mensajes y los mensajes son muy apropiados, muy conciliadores, pero yo creo que ya que el mensaje tiene que ser muy contundente porque estamos en una situación límite que dentro de un par de semanas o en una semana este señor va a dar un indulto a unos señores infames que han pretendido destruir la unidad nacional, que han robado directamente dinero para sus intereses y que van a estar en la calle y se les va a quedar prácticamente a la razón y de hecho todo esto va a ir alineado con los famosos informes del Consejo de Estado de Europa donde se va prácticamente a mostrar a España como una nación donde no hay democracia, donde se han detenido estos señores porque son presos políticos y donde más o menos le dicen a España que no tiene derecho a defenderse en el momento que alguien pretende dar un golpe de Estado para romper la legalidad vigente. O sea, es que va a ser un puñetazo directo al estómago de lo que es el sentimiento de nación y de patria y sobre todo cuando te lo puede dar un personaje o una entidad muy superior a ti pero es que te lo están dando unos gusanos, unos tipejos de tercera categoría. No nos enfrentamos ante nada superior a esta nación. Es Sánchez el que está poniendo de rodillas a esta gran nación que es España por permanecer en la Moncloa y por estar un poquito más gobernando. Es que eso es lo indignante porque muchas veces las naciones se defienden y por desgracia no se pueden defender porque el enemigo es superior. Pero esto no es un enemigo superior, es que esto es la ed de la ed de la sociedad la que nos está poniendo de rodillas a 47 millones de españoles. Por lo tanto, pienso que no hay que andar ya con diálogo o lenguaje políticamente correcto, hay que mandar un mensaje muy concreto y sobre todo tendríamos que estar planteando mociones de censura, manifestaciones día sí y día también y que Sánchez...